El gobierno ha decretado el aislamiento social obligatorio por 15 días. Esto quiere decir que solo podemos salir si vamos a comprar comida, medicamentos o si vamos a acudir a un centro de salud. Todos los servicios esenciales quedarán habilitados y quienes participen en ellos podrán circular sin problemas. Las fronteras han quedado cerradas. Necesitamos trabajar todos juntos para frenar el avance del coronavirus. Quédate en casa, mantén la calma. Nosotros en América seguiremos acompañándote, informándote y entreteniéndote. Todos, cada quien en su casa, saldremos adelante. Es un mensaje de América Televisión.